Toda la información, no hay nada que ocultar. Estos de hackeo, que serían interesantes saber, pero sin testerearlos. Solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina saliéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon. Pero no para juzgarlos, nada. Nada más para saber si son los mismos. Pejelí, y eran los mismos. Claudio, Krause, Daniel Moreno y Rafael. Estos que se quejan de que se les espían. Primero, por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Y segundo, ¿qué caso tiene? Espiarlo. Si son predecibles. Es como Riva Palacio, Pablo y García. Y desde luego la información que tú estás pidiendo, que te entreguen todo. Nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios. Imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo. Se encontraran una prueba del presidente dando instrucciones de que se persiga a alguien. O peor, de que se censure a alguien o que se proteja a alguien o que se le ayude a alguien. No. Ni torturas, ni represión, ni persecución para nadie. Derecho a disentir garantizado a todos. Este contrato acredita que en efecto se tuvo la adquisición todavía en esta administración. Pero preguntarle si… ¿De cuándo fue? El documento está fechado el 18 de enero de 2020 y se habla de que el servicio fue recibido entre el 1 y el 30 de junio de 2019. Este contrato es celebrado el 12 de abril de ese mismo año. ¿Cuánto tiempo tarda el contrato? Es aproximadamente un mes. La duda también está en que si existe este contrato, ¿por qué no se dio a conocer mediante solicitudes de transparencia que se hicieron? ¿Y por qué no están las plataformas? Sí, pero no debe de haber absolutamente nada oculto. O sea, nada malo, pero que se entregue. No hay nada de qué avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno. Por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar. Es muy importante la honestidad, es muy importante la autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. ¿Cómo enfrenta uno a una mafia de poder? Pues con autoridad moral.